En información deportiva, el Atlético de San Luis tuvo su primer partido de preparación y venció 3 goles por 2 a Mineros de Zacatecas. El Atlético de San Luis encaró su primer partido de preparación de cara al inicio del torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA, donde vencieron 3 goles a 2 a Mineros de Zacatecas en el estadio Alfonso Lastras, en un partido pactado 4 tiempos de 30 minutos cada uno y sin límite de sustituciones. Durante los primeros dos tiempos, el equipo dirigido por Alfonso Sosa salió al terreno de juego con Felipe Rodríguez, Mario Abrante, Unai Bilbao, Enrique López, Matías Catalán, Juan David Castro, Ricardo Centurión, Jorge Sánchez, Fernando Madrigal, Ian González y Nicolás Ibáñez. En el primer tiempo, Ian González adelantó a los potosinos tras una jugada colectiva, mientras que al minuto 21, Nicolás Ibáñez aprovechó un contragolpe para poner el segundo gol a favor de los potosinos. Ya en el segundo cuarto, el Atlético de San Luis siguió dominando las acciones, sin embargo, tras una accidentada jugada en el área, el equipo de Mineros marcó el descuento. Para el tercer tiempo, el técnico Alfonso Sosa realizó un cambio total en el cuadro, dando la entrada a Axel Werner, Mario de Luna, Joaquín Lazo, Dionisio Escalante, Antonio Portales, Carlos Gutiérrez, Joaquín Esquivel, Núe Maya, Diego Hernández, Germán Berterame y Diego Pineda. Ya en el último cuarto, el cuadro de Mineros empataría por la vía penal y posteriormente Oscar Benítez, quien entró de cambio por Diego Hernández, marcaría el 3-2 definitivo. El próximo sábado, en la Noria, el Atlético de San Luis encarará su segundo partido de preparación ante Cruz Azul. Para Noticiero San Luis Potosí, Alexis Giovanni.